Esto, yo lo hago con mi esposo, yo les conté que yo tenía el estudio con él y siempre hemos trabajado como un dúo creativo, ¿verdad? Entonces yo soy buena ilustrando y él tiene una cabeza como que vuela y se me prendió como un bombillo en ese momento y yo dije, pero yo puedo hacerlo. Entonces, como que empezó como así, como contarle al mundo, digamos a la gente, cómo es nuestro país a través de las ilustraciones, cómo son nuestros paisajes, cómo vamos a la playa. Si alguien nos escucha, si en algún lado quieren hacer una bajita, y hacen platos y hagamos una bajita. Muchísimas gracias entonces. Con mucho gusto. Para habernos permitido entrar en su mundo mágico, literal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.